¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para nosotros siempre es importante dar espacio a la reflexión y dar difusión a las opiniones de nuestros vecinos y vecinas. Y fíjense que antes de invitarlos a escuchar lo que opinaron sobre la justicia, esta percepción que tiene la comunidad sobre lo que llaman muchas veces la puerta giratoria, tengo un dato que no es muy lejano. En el mes de abril de este año, el sexto estudio que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se dio a conocer la percepción sobre las personas sobre sus derechos. Y dentro de esto se dio a conocer los resultados del 64,8% que las personas creen que en Chile no tiene asegurado un proceso judicial justo sin discriminación. Estos resultados que fueron entregados en el mes de abril de este año fueron dados gracias a este estudio que se realizó durante el 2022. Por lo tanto, es uno de los últimos estudios que nos da un poco el marco para poder comprender las opiniones de nuestros vecinos y vecinas. Sobre todo de una noticia que compartimos en el anterior informativo que también fue compartida por otros medios de comunicaciones locales sobre el descontento, la rabia, la decepción de una familia al conocer que la sentencia que se esperaba para un abusador de una menor de edad que se había dado acá en San Antonio iba a hacer ocho años de prisión. Lamentablemente quedó en libertad con firma cada tres meses ante carabineros. Entonces, salimos a las calles de San Antonio a preguntar a los vecinos si se sienten seguros ante un proceso judicial. Si cree que la justicia, valga la redundancia, es justa para ellos. Aquí tenemos sus reacciones. No, 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 porque esto es como una rueda. ¿Hay justicia? Pésima, pésima. No hay justicia en Chile. Lo vemos todos los días, se cometen delitos a diestra y siniestra y entran y salen, entran y salen. Entonces, justicia no hay. No, no, pienso que la justicia está muy mal repartida. En caso de los abusos, en caso de los asaltos, como dice la señora, está malo, malo, malo. La mayoría dice que no, que todavía existe esta puerta giratoria, que las policías correspondientes, tanto como la PDI, como carabineros, hacen su trabajo. Pero lamentablemente, cuando este resultado de ambos trabajos policiales llega a los tribunales, está la puerta giratoria y eso provoca una desconfianza en la población. Tengo otro dato también importante, que es del año 2020, donde el estudio CADEM dice que el 82% de encuestados evalúa como deficiente el sistema judicial nacional. De hecho, lo calificó con nota 3, una nota bastante mínima en el desempeño de los organismos de justicia, entre ellos la Fiscalía, Tribunales, el Ministerio de Justicia y la misma Defensoría. Si usted quiere opinar, hágalo a través de nuestras redes sociales. Adelante ustedes a los estudios.